La mujer que con el hombre es cariñosa, a sus pies rencidos siempre lo tendrá, que no hay nadie que resista los alamos de unos labios que no piden sin hogar. Y si alguno lo suplica cariñoso, mis cariños de seguro le doy. Soy cariñosa, y a mis amantes yo les doy mi corazón. Soy cariñosa, porque esta vida sin cariños es poca cosa. Soy cariñosa, y muy felosa. Y pide felicidades en besitos, mi hijo, que cuando yo en ti me entregaré tan solo a ti. Soy cariñosa, con el capeo enamorado de verdad. Soy cariñosa, y sin nada, cuando no te quiero. Cuando no te quiero, yo se lo puedo demostrar. No te quiero, yo se lo puedo demostrar. No te quiero, yo se lo puedo demostrar. Soy cariñosa, y muy felosa, y pide cariños, besitos, mi hijo, que cuando yo en mi te entregaré tan solo a ti. Soy cariñosa, y sin nada, cuando no te quiero. Soy cariñosa, y sin nada, cuando no te quiero. Soy cariñosa, y sin nada, cuando no te quiero.